En la primera parte ya me estaban diciendo que iba el cuarto, y digo, el cuarto ya lo tenía controlado yo a mi compañero Mustafa Lal, que es un grandísimo corredor, también ha ganado la última edición, entonces me dijeron que había dos muchachos de afuera, digo, bueno, estos dos muchachos o son unos fieras o los van a pagar sí o sí, entonces claro, con el paso dos kilómetros, pues iba ya cogiendo el tercero, el cuarto, el segundo y el tercero, y ya los pobres iban groguis, entonces claro, ya me iban diciendo los puntos habitualmente que los tiene cerca, que los tiene cerca, y ya casi en el último dos kilómetros pues ya le vi, me animé un poquito y lo cogí, lo cogí y ya lo adelanté para meta. Bueno, la verdad que ha sido una victoria bastante dura, sufrida, y la verdad después de los dos años que hemos estado sin hacer ninguna competición, pues una victoria, pues me ha venido muy bien. Hombre, evidentemente, una semana antes de lo que es la competición, pues va uno regulando, bajando ya intensidad, volumen, e intentar descansar lo mejor posible, y comer bien, y estar preparado para el día del evento. También la quería ganar por dedicarla a mi madre, que por desgracia ya no está con nosotros, y tenía que sacar esa fuerza, por menos para dedicarse a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!